Las grandezas de Dios este día sobre cada uno de los que nos ven. Guerreros, un tiempo especial que cada día el Señor nos regala, el poder estar ahí con vida, es un milagro. Así que guerrea, pelea, muévete en el poder del Espíritu Santo para que puedas disfrutar de lo que Dios te ha regalado. La palabra del Señor dice en Mateo 6.33, más bien busquen, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces todas estas cosas se las añadirán. Busquemos el reino de Dios y su justicia, primero a Él. Claro que las añadiduras son importantes y el Señor sabe que tenemos necesidad y nos da muchísimas cosas y antes nos sobran. Pero si fijamos nuestra mirada primero en su reino, en buscar sus propósitos antes de salir de casa, tener un tiempo en la búsqueda de Dios. Recuerda que Jesús, siendo Dios, buscaba y subía al monte a orar siempre de madrugada. Como a las tres de la mañana, Él siempre estaba listo orando. Gracias a Dios por las oraciones de ese guerrero Jesucristo, que siempre estaba listo y dispuesto buscando el reino de su Padre para poder hacer su voluntad. Cuando hacemos la voluntad de Dios es porque somos unos guerreros que estamos buscando primero lo de Él antes que lo de nosotros. Dios quiere fortalecerte en este día y quiere darte más de lo que tienes. Pero primero búscalo a Él y entonces lo demás vendrá por añadidura. Recuerda que el Señor Dios Todopoderoso nos levantó de la nada y nos ha sentado juntamente con Él en lugares celestiales para gobernar con la autoridad que nos ha dado. Por eso es tiempo, guerrero de Dios, que gobiernes con autoridad. Primero desde el trono, del trono de la gracia y después ahí tranquilo que Dios te va a ir mostrando todas las cosas. Nuestra capital hermosa de Bogotá, gracias a Dios por esta tierra la bendecimos. Y Señor buscamos tu reino en esta ciudad y te pedimos Señor que establezcas tu reino en cada corazón, de cada habitante de esta ciudad de Bogotá. Que tu presencia Señor sea fluyendo en cada casa, en cada rincón de los hospitales, de las cárceles, de las plazas, de los sitios Señor donde hay gente. El reino tuyo se establezca a causa de las oraciones de tus guerreros. Que levantamos oración hoy sobre nuestra Bogotá, nuestra hermosa capital de Colombia. Declarando Señor que tu reino y tu justicia trae paz y declaramos paz a nuestras fronteras de Colombia y a las fronteras del mundo entero. La paz de justicia del Rey de Salem, el Rey de Justicia. Amén. Un lindo día, sigue disfrutando guerrero.